¿Qué tal querido amigo? ¿Cómo estás? Bien. Yo un poco triste porque hay unas muertas en este lugar. ¿Puedes explicar por qué están muertas? Ok. No son muertes naturales las que hoy estamos encontrando, sino son causadas por el impacto de turistas como por agarrarlas con el repelente y todas esas cosas. Los rectiles y los anfibios son animales sensibles a la piel porque respiran por la piel y los tóxicos cuando tú lo tocas ellos consumen hacia adentro porque uno por la respiración que tienen por los poros. Es una pena, pero ahora no podemos hacer nada casi sobre proteger a las anacondas en este lugar. Tenemos muchas personas que son inconscientes de trabajar en este lugar. Ya se aprovechan de la naturaleza, por lo que no hay cuidado o una vigilancia de guardaparques. Gracias. ¿Y el esqueleto de anaconda eso es producto de esa depredación turística? Eso es. No hay por qué negarlo. Gracias.